buenas noches legión bienvenidos american rock review en esta oportunidad les voy a contar lo que fue mi experiencia en el concierto de marduk acá en la ciudad de quito ecuador en el marco de la gira memento mori latinamerican 2023 esta vaina fue una locura y american rock review estuvo presente para contarte todo lo que sucedió ruedalo papá y este espacio es presentado por medusa rock shop en vaticimento estado larga estamos ubicados en la avenida san vicente con calles 52 y 53 este local es atendido por los panas argenis y nacari quien te asesorarán para que te compres la mejor franela de rock o metal además de una cantidad de artículos increíbles que tienen estos panas y american rock review también es presentado por stickers en quito ecuador que tiene una gran cantidad de stickers para que pongas bien mamalona tu bicicleta tu carro tu tabla de surf tu skate o tu monopatín stickers para personalizar a tu estilo lo que tú quieras los domingos nos encontramos ubicados en la avenida amazonas entre amazonas y el hoy al faro atendido por el pana eric quien te va a asesorar para que te lleves el sticker que va con tu bicicleta que va con tu automóvil o donde quieras pegarlo todo lo que necesitas saber de la música que sacudió al mundo american rock review a continuación el evento se efectuó en el malditos perros hijos de puta bueno comenzó esta vaina como les decía en marduk en el marco de la gira memento tour 2023 hizo parada acá en la ciudad de quito ecuador dentro de los países que comprenden la gira que va a ser por acá por latinoamérica el evento se se desarrolló en el song garden quito un salón de fiestas un galpón bien chévere nunca había ido a pesar de que tengo años viviendo aquí que queda a las afueras de la ciudad eso fue todo un tema de verdad bueno cada experiencia es verdaderamente única debo confesarles debo confesarles que es primera vez que escucho esta banda oye fran pero esperate un momento este si es una banda de metal de verdad marduk no esas mamadas y chingaderas que tú escuchas que motric crew creator metálica no jodas vale esto si es una banda verdadera de metal si metal hater tienes razón sin desmerecer los gustos musicales de cada quien dentro de la industria del rock si cada quien tiene sus preferencias pero si debo decirte que que marduk es una banda impresionante es una banda impresionante sobre todo por la actitud que tienen estos tipos en escena en la tarima y si he investigado un poco más de la banda y creo que se ganaron un seguidor nuevo yo estoy abierto a las nuevas posibilidades y a las nuevas tendencias musicales y verdaderamente marduk marduk es una banda que la rompió de verdad el público era un público muy cerrado como les dije calculo yo que había una unas mil mil doscientas personas pero de verdad se la tripearon pero bestial todo el mundo quedó conforme marduk es una banda sueca de black metal fundada en 1990 por el guitarrista morgan steinmeyer con la idea de crear la banda más blasfema del mundo marduk ha sido fuertemente criticada por grupos religiosos por sus letras anticristianas y satánicas especialmente tras la reedición de la temo for me jesus de 1995 en cuya portada se muestra a una mujer desnuda sodomizándose con un crucifijo y que fue prohibida en algunos países rayos pues sí escucho rock escucho metal no soy muy seguidor del black metal en realidad pero pero las entradas llegaron a mis manos por medio de un conocido incluso tenía algunos boletos que estaba vendiendo bueno y luego la presentación debo decirles que yo he asistido a eventos y a conciertos incluso en otros países y siempre llego puntual al evento siempre trato de salir llevarme mis cosas porque por el trabajo que yo hago que es llevarles la información a ustedes en el canal pues siempre trato de llegar temprano para tomar las impresiones de de lo que está sucediendo afuera y sabe pero sucedió algo yo tengo unos ocho años viviendo en esta ciudad nunca había ido a esa sala de eventos entonces puse en el google maps son garden quito me indicó una ruta que está cercana a mi lugar de residencia que se llama la ruta de los conquistadores para los que conocen acá la ciudad de quito que viven de acá tengo muchos seguidores acá de ecuador y el gps me mandó por una ruta chévere quedaba porque sé que queda hacia cumbaya cumbaya son los valles digamos que el casco completo de la ciudad de quito está aquí arriba y los valles hacia abajo que son zonas también urbanizadas bueno el gps me llevo por esa zona y resulta que me llevo a la única carretera vía de acceso que estaba por ese lado donde envió hubo un derrumbe que yo había escuchado hacía un tiempo atrás y la carretera estaba cerrada maldita sea maldita sea me tuve que devolver otra vez volver a subir y dar toda esa vuelta para volver a bajar hacia donde está el salón de fiesta bueno total salía 10 para las 4 de acá de mi casa y llegué al evento pasadísimo a las 5 de la tarde ya la gente estaba entrando bueno chévere con respecto a lo demás que observé si tenía entendido que el song garden acá en quito es un galpón muy bien adornado muy bien previsto de dos buenas barras donde venden bebidas alcohólicas bebidas energéticas y refrescos o cola bien equipado con audio buena iluminación tiene una buena acústica en realidad este evento no tengo nada negativo que decir como siempre como siempre que es algo que yo observado en la comunidad rockera de aquí de ecuador me llegan a última hora a última hora punto se llena debo decir que fue un concierto muy muy íntimo primero por el tamaño del galpón del local y porque sabemos que las bandas de death metal black metal son bandas que tienen una legión muy cerrada de seguidores ni siquiera las bandas más grandes conocidas en el mundo por lo menos cannibal corps no son bandas que llenan estadios por así decirlo el concierto estuvo excelente de verdad son unos tipos que tienen una apuesta en escena brutal a muy importante se presentaron dos bandas de las teloneras se presentó la primera banda no le preste mucha atención porque estaba hablando con unas personas afuera pero la segunda banda de telonera invitada es una banda ecuatoriana que se llama desvaste muy buena muy buena de verdad muy buena puesta en escena dieron un buen espectáculo son muy conocidos acá en ecuador el pana que estaba cantando lo único que sigue porque vi parte de la presentación y después salí porque estaba hablando con gente este pana dijo unas doscientas veces chucha hijo de puta y la gente bueno eufórica pero esto es todo bien llegó el momento bueno se montó marduk unos tipos con con una fachada muy ruda muy agresiva muy propia de los cantantes de black metal son músicos muy muy buenos el baterista es una máquina el guitarrista el cantante es sorprendente la voz cultural que tiene con respecto a su voz natural porque es un tipo de una voz muy gruesa un buen espectáculo un buen espectáculo de verdad no no concuerdo mucho con con la temática de las letras de ellos aunque yo entiendo poco inglés pero muchas veces uno va a ver una banda es por el tema de de la de la música también de la música también y son unos músicos brutales después de este vídeo les voy a colgar todo lo que pude grabar porque el teléfono se me descargó lo que pude grabar acerca de todo lo que fue la presentación pero esa es otra historia lo voy a colgar después de que por ahí me lo pidieron y por supuesto claro que sí lo que pasa es que yo grabo siempre en dos vídeos distintos porque cuando cuelgo el contenido de lo que es el concierto como tal fijo que me llega en la reclamación por derechos de autor y obviamente pues ese vídeo es muy probable que más adelante que es la idea no llega a monetizar nunca por lo demás todo estuvo 10 de 10 el sonido la acústica el público el público metalero que siguen a este tipo de bandas en un público muy distinto son unos tipos muy no sé muy ellos muy ellos de verdad pero de verdad todo estuvo estuvo genial el cierre de marduk no lo grabé porque el teléfono se me descargó pero en total bueno estuvo 10 de 10 por eso vienen eventos muy buenos muy buenos bien en flames viene lacrimosa voy a tratar de estar en todos y ya anunciaron para abril del año 2024 el tan esperado la segunda edición del metal fest edición quito dos días de locura en el parque bicentenario de la ciudad de quito dentro del cartel más importante antrax sepultura emperor dead angel y otra cantidad de bandas bestiales esto va a estar pero súper 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 coño de su madre va a estar brutal y de seguro american rock review va a estar por allá grabando todas las incidencias de lo que va a ser el metal fest quito edición 2024 bueno mis panas espero que este contenido haya sido de tu agrado les recuerdo que estoy por tick tock como american rock review si tienes algún comentario sugerencia puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios y cuando tenga un chance gustosamente te contestaré recuerden que también tengo el canal mundo criminal para los que le gusta este tipo de contenido acá hablo sobre historias criminales de venezuela latinoamérica y el mundo se les quiere por ten se bien son los mejores no hagan pendejadas justicia paz amor y que nunca pero nunca muera el rock esta vaina fue american rock review ruedalo papá